Desde el primero de mayo, que llevamos la estadística, cuando empezó a bajar la temperatura, llevamos cuatro hechos de incendio relacionados con esta práctica, de colocar ropa a secar o bien al encender un hogar a leña, bueno, esas son las causas principales de estos cuatro incendios que tuvimos. Hay gente que por ahí cree que si no hay contacto directo entre la llama y la ropa, no se va a incendiar y por eso acerca la ropa a un calefactor. ¿Esto es así o cómo funciona? No, en la realidad es que sí existe el riesgo de incendio, porque una forma de propagación del calor es por la radiación. Entonces uno calcula que dejando la prenda a 30, 40 centímetros no va a suceder nada. Por el contrario, dependiendo del tiempo prolongado que esté la exposición de esa radiación, ya sea de una estufa cuarzo o de un calefactor, genera que esta prenda, transcurrido el tiempo, entre en incendio, y más si son materiales plásticos, con más razón todavía, pero sí existe un riesgo importante. ¿Puede incendiarse una ropa estando a 30, 40 centímetros en una estufa sin tener contacto con la llama? Sin tener contacto con la llama, tranquilamente entra en inyección y eso genera todo un incendio en la vivienda. ¿La recomendación es no realizar este tipo de secado, al menos cuando se van a dormir? Sí, la recomendación que hacemos siempre, como bien dijo usted, entendemos que es una pérdida común. Es complicado tratar de concertizar a toda la población de que no lo realice. Cuando lo haga, que sea en presencia de alguien, o sea, no dejarlos en horas nocturnas cuando nos vamos a descansar a dormir, sino que se haga siempre y cuando haya alguien controlando, que haya alguien en el lugar y que vea que transcurre todo con normalidad.